hola chicos y muy buenas hoy vamos a hablar otra vez sobre el lightroom vamos a editar una foto de boda vamos a trabajar con los colores pero más que nada quiero que en este vídeo podáis entender para qué sirven los diferentes fondos de lightroom o sea si lleváis el puntero sobre el fondo de lightroom y le dais el botón derecho vais a ver que tenéis negro gris más oscuro gris oscuro gris medio gris claro y blanco y muy poca gente sabe que esto existe y los que saben que existe no saben para qué sirve bien y os lo voy a explicar estos colores de fondo yo por lo menos los uso de esta forma y han sido creados para referencia en el sentido de que por ejemplo en esta foto de boda vemos estos colores blancos verdad tanto el vestido como de la camisa son diferentes tipos de blancos si la camisa es más blanca el vestido no tanto pero es blanco o no es blanco o sea llega a ser blanco de verdad ahora o ahora o ahora no cuando lo sabes bien pues si activamos el fondo blanco podemos ver claramente podemos pero podemos tener un punto de referencia de acuerdo y de esta forma podemos subir la exposición hasta que veamos el vestido realmente blanco pero antes de esto te recomiendo antes de trabajar con exposición hacer los ajustes que incluyen algún tipo de contraste por ejemplo yo activo siempre cámara estándar a que me aplica un cierto contraste también añado un poquito contraste más un poquito la verdad bajo un pelín los negros y bajo un poquito las altas luces bien a una cosa sin más o menos y ahora sí debería de subir la exposición y yo diría hasta aquí y claro si no tenemos este fondo blanco detrás no tenemos una referencia clara de donde exactamente el color blanco de la ropa se convierte en blanco de la verdad no entonces incluso podemos bajar más la exposición y ya vemos como el blanco ya no es tan blanco no a bien a partir de ahora ya tenemos el blanco lo podemos usar en cuanto a exposición sí pero si estamos en gris medio por ejemplo si estamos en negro si el traje fuera negro veríamos claramente dónde 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 está posicionado este color negro del traje en este caso es azul así que no nos sirve pero si es una foto de noche o algo así muchas veces incluye negros y tenemos que saber dónde exactamente está el color negro pero en este caso si ponemos gris medio lo que conseguimos es tener una referencia bastante clara en cuanto al equilibrio de blancos no entonces por aquí yo sé que así coincide bastante bien no hace falta que lo pienses digamos de forma lógica es simplemente tener este fondo estoy haciendo gestos con las manos se me ha olvidado que no se me ve bien es cuestión de simplemente a tenerlo inconscientemente alrededor este color gris es más en mi casa tengo una pared pintada de gris oscuro que me ayuda a la hora de editar fotos a tener un ambiente bastante controlado si lo aclaramos un poquito pues vemos otros tonos y con el blanco ya vemos esto bien digamos que esta es la temperatura neutro para esta fotografía que en muchos casos es exactamente lo que necesitamos no nos hace falta más bien pues yo prefiero hacerla un pelín más cálida la verdad ya me iría casi casi por por aquí y esto si lo si tenéis el fondo blanco o el fondo gris alrededor vais a ver que se nota que es bastante amarillo no y eso no es que esté mal lo importante es empezar con una base correcta porque yo sabía que empecé desde una temperatura neutra y a partir de entonces si yo quiero hacer la foto más cálida porque me da la gana pues la hago pero sabiendo qué tipo de desvío estoy haciendo de la realidad no porque imagínate si si pongo negro para que te hagas una idea y hago el tono cálido así teniendo el fondo negro no me parece nada malo me parece genial la temperatura de la foto ahora lo ponemos en gris medio y dices aquí destaca mucho el naranja el rojo el amarillo lo ponemos en blanco y también vemos que es un pelín demasiado no según el estilo también se puede utilizar pero no tanto porque porque ya nos vamos un poco lejos entonces para esto sirve no hace falta que tú lo hagas blanco blanco un equilibrio de blancos perfecto digamos no 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 es esta la idea la idea es que simplemente sepas dónde está lo técnicamente correcto y a partir de entonces ir jugando y fíjate por ejemplo en el color de las caras te parece un color real o sea un color de la piel natural a mí me parece que sí no lo veo nada mal la verdad que no lo veo bastante correcto ahora si lo comparamos con la fotografía original pues hombre esto queda bastante bastante azul y esto se nota que está demasiado amarillo en comparación con lo original ahora si lo ponemos como estaba antes con este con este tono es el más natural digamos que es mucho más cálido que la fotografía original pero por eso te digo que esto es cuestión de gustos entonces yo sé que este es el color normal natural pero te quiero dar un toque un poco más cálido y la dejo así claro a carón no tiene su gusto lo importante es nunca 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 pasarse experimento un poquito y date cuenta de cómo esto influye a tu forma de editar porque esta es la idea está creado para que influya a tu forma de editar y crear como una especie de referencia en tu cabeza para lo que se está haciendo de acuerdo pues esto ha sido para hoy chicos hacedme alguna preguntita si queréis sobre el lightroom porque veo que os gustan muchísimo los vídeos de lightroom y me estoy dando cuenta de que hago muy pocos así que nos cortes dejarme algún comentario ya sabéis que una semana después de subir cada vídeo estoy bastante atento a los comentarios que dejáis así que los leo los tomo muy en cuenta y si me dais una buena idea pues hago algo específico de acuerdo chicos nos vemos el siguiente vídeo y hasta la próxima chao y y